hola bienvenidos a extra de podcast aprender para ayudar como sabéis un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro de este sector sanitario hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a maré carmín rivero ella es diplomada universitaria en podología tiene un posgrado en patomecánica del pie y sus tratamientos ortopodológicos es experta universitaria supervisora de productos de ortopedia medida y tiene un máster en posturología y posturología en la universidad de barcelona además de una gran profesional y que ha sido recomendada por otros profesores que contamos aquí en la escuela cuenta con una amplia experiencia y por ello la hemos invitado a conversar un ratito con nosotros sobre una temática bastante interesante el tema de hoy será la interrelación entre el pie y el cuerpo pero antes que nada bienvenida maré carmen muchas gracias antes que nada por hacer un hueco en tu agenda y venir a charlar un rato con nosotros y como 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 inicio de esta pequeña entrevista siempre me hace especial ilusión porque salen anécdota bastante interesante de preguntarle al entrevistado en este caso quiénes maricarmen rivero tanto a nivel profesional como como a nivel personal cómo te definirías muchas gracias por la presentación alejando y por la oportunidad para hablar contigo y y cómo te definiría yo es lo que nos cuesta más a todo para autodefinir entonces yo sobre todo me considero una persona muy inquieta y muy curiosa y que no me gusta caer en la monotonía es algo que intento evitar siempre por cualquier medio ¿no? en el trabajo, en la familia, en la gente me gusta estar efectivo muy bien todo pues esto me ha llevado un poquito a a interesarme por cosas muy vitales en mi formación o incluso en mis intereses personales pues he podido estudiar con la mecánica, las biomecánicas que me han comentado antes a la dematología o la física cuántica o el trabajo emocional, las biomecánicas que aparentemente no tienen que ver unas con otras pero que por mi curiosidad innata pues intento conectar y relacionar y buscar las similitudes entre esas diferentes pues un poquito eso sería mi parte personal ¿no? en lo profesional pues estudié podología en la universidad y después de la podología en la que caí un poquito por casualidad me quedé en la residencia de la universidad de la un poquito más por investigación y con la interconexión con lo que no entendía ¿no? sobre todo porque debido a la superespecialización que hay hoy en día que miramos las partes muy concretamente no las relacionamos con el resto del cuerpo y eso me lleva también un poquito a intentar mirar más allá que podría haber por ahí y bueno pues abrí mi clínica después en el segundo y la tuve la suerte de poder ampliarla al cabo de estos años y de empezar a relacionarme y trabajar con los y que son los clientes y me encanta trabajar en equipo y bueno un poquito más he estado trabajando también en el hospital de Césarce no había aquí diabético igual ha sido una experiencia súper bonita y eso tiene dos víceres que comentaba que no me gusta quedarme inquieta me quedo con lo de inquieta me quedo con lo inquieta creo que es que es una una aptitud pues una aptitud muy muy beneficiosa para todo el tema este del crecimiento tanto personal como académico al final yo pienso no sé qué opinarás tú pero que hace más falta que la gente se cuestione las cosas y que se informe y que investiga al respecto en relación también a a esto que nos contaba de quién hagas como profesional y personal también me gusta consultar o me gusta que me contéis un poco si hay algún momento en estos en estos primeros años que uno se define a uno mismo adolescencia juventud de universidad y demás si ha si ha ocurrido algún suceso en particular por el que tú dijese vale me voy a decantar por el estudio de la salud y en concreto la posturología sí pues sí a ver de siempre digamos que mis ganas mi intención iban a enfocarlas a ayudar a los demás entonces eso sí que me hizo optar por la rama sanitaria pero yo como has dicho y el trabajo intelectual se me quedó un poquito corto necesito también que sea un trabajo que sea manual que sea una parte de arte manual y la cronología y la posturología pues engloban esa parte engloban la parte manual de la cronología bueno los estudios de la cronología manual la elaboración de ortesis de plantillas entonces ahí cubría esa esa inquietud esa esa parte de movimiento de necesidad de de mover a nivel de posturología pues la realidad es que es un descubrimiento casual porque cuando cuando hice el postrado de en Barcelona en una de las clases del postrado el proceso del doctor Ignacio Beltrán nos daba una pequeña ensalada demostración de lo que es la postura entonces nos contaba pues como el cuerpo entero está relacionado muy brevemente como es un sistema de equilibrio constante y nos hacía magia en la paciencia o sea sacaba una persona hacía una demostración y con unos trocitos de papel hacía que su cuerpo de repente esa persona ya se equilibraba de manera completamente distinta y esto a mi me llamó mucho la atención en particular Mediade justo estaba especializando en empato mecánica donde todos son palancas son sistemas lineales y no se tiene en cuenta el resto de los vídeos por aquí no prácticamente lo relacionamos un poquito pero se pierde la conexión más allá del cuerpo y de repente pues eso con una pequeña estimulación de milímetro o menos porque puede mucho más fino milímetro ya ese sistema también entonces fue lo que me hizo de cantar mejor por estudiar teología yo tenía que aprender esa magia sí sin duda yo creo que hay en este caso profesores no pero yo creo que hay personas que pasan por nuestra vida que son cruciales para orientar el camino que vamos a seguir es brutal y que te hayas encontrado con esta persona que gracias a su digamos a su bien hacer su trabajo de docencia pues al final pues sale una profesional que dedica mucho tiempo de su vida y muchos años en mejorar la calidad de vida de la persona dentro de esa de esa temática me parece súper súper bonito entonces adentrándonos un poquito más en la temática porque cuando estuvimos hablando decidiste decirme oye Alejandro a mí me gustaría comentar este tema de la interrelación entre el pie y el cuerpo nos puedes contar un poco más sí mira a nivel de de la relación ¿vale? quería integrar lo que pretendo es que con esta persona cambiemos un poquito el punto de vista ¿no? es verdad que en el pie al cuerpo normalmente se relaciona bastante bien ¿no? en la biblioteca pues sí que te puede decir pues que si tienes por ejemplo un pie más plano o más largo o lo que sea te va a hacer que en la rodilla el compartimiento interior te va a hacer con más tensión etcétera etcétera hasta los miembros superiores y la zona lumbar se tiene en cuenta ¿vale? pero normalmente la relación inversa no se tiene en cuenta cuando yo tengo 10 funciones a nivel superior y eso me está provocando esa parte se pierde totalmente desde la libertad o sea que en mi postural vemos el pie como como causativo yo tengo algo en el pie que es muy frecuente y me va a hacer una serie de adaptaciones a distancia pues incluso hasta las cervicales ¿no? me va modificando todo el cuerpo para adaptarse a esa zona irritada que el sistema nervioso no va a querer apoyar sobre pero al revés no se suele tener muy en cuenta por ejemplo si yo trabajo con una cola de inscripción con una nerviosa intestinal con otra bastante inflamación y demás puede hacer que la pelvis se amplio se bloquee el sacro y ya me está haciendo una rotación externa de caderas y me está haciendo una adaptación a distancia también de los pies y muchas veces si yo intento trabajar desde el pie intento colocar como está estandarizado el pie puede que pase dos cosas una que el pie no se mueva no funcione o que provoque mandando al pie porque estoy portando una zona que fisiológicamente no se mueva entonces mi punto de vista para esta entrevista pues será más el poder dar el foque al saludo que no todo viene de abajo hacia arriba sino que también hay licenciales de arriba que afectan necesariamente abajo y que también puede ser incluso bidireccional yo puedo tener un pie que tenga un problema que me esté afectando al cuerpo corporal y una zona fisiológica que me esté afectando al cuerpo corporal entonces son enfoques distintos que hay que tener en cuenta a través de la buena estación porque el cuerpo al final es un conjunto es un todo mi visión del ser humano es una visión global el cuerpo es una parte del ser humano también hay una parte emocional mental que no se suele tener en cuenta pero que también es muy importante y al final todo es un sistema pues cibernético es un sistema de información donde que se retroalimenta y se autocontrola donde hay una serie de entradas de información igual que un ordenador y una serie de respuestas de salud si algo falla en el sistema sea donde sea afecta el sistema en conjunto porque es un sistema no es una zona central y por ejemplo una de las visiones que hay también pues que se pierde mucho por ejemplo en psicología pues estudiamos una parte la biomecánica por otra parte el sistema vascular por otra parte las bibliopatías y no se integran tampoco dentro de que la visión es súper especializada en el pie tampoco hay una integración entre los diferentes sistemas que se suelen conocer por ejemplo sistema vascular sistema nervioso sistema vascular entonces ni siquiera hay una visión integrada en una zona reducida aunque menos pues con el sistema me surge de todo lo que has dicho me surgen varias preguntas vale pero una que realmente me toca es decir en relación a todo lo que has hablado si con la experiencia que tienes y demás con el trato a personas con a lo mejor problemas de pisada o cualquier tipo de problemas a nivel postural y demás si o sea causa o consecuencia de otras alteraciones en salud que tengas si consigues establecer relación entre tipos concretos de alteraciones postulológicas y patologías por ejemplo de otro índole sí porque al final todo está interrelacionado igual que pues desde la psiconeuropeño tecnologías estáis integrando esos cuatro sistemas que aparentemente están diferenciados ¿no? que no son el mismo pero que luego en conjunto cuando empiezas a estudiarlo te das cuenta de que pues una inversión de orina tiene mucho que ver pues con una regla que que no es regular o problemas emocionales ¿no? todo al final está relacionado porque es el mismo ser la misma persona entonces a nivel de pies pues pasa exactamente lo mismo el tema es que no es una relación lineal no es una relación lineal de tengo un dolor en la baguina bioteca y automáticamente hago una rotación externa de cadera y por ejemplo es maldito más sencillo ¿no? no es así porque cada persona tiene parámetros diferentes y todos incluyen por ejemplo que digo hay diferentes captores desde los que nos llevan la información de cómo están al sistema nervioso central hay endocaptores y hay exocaptores el pie por ejemplo sería un exocaptor y un endocaptor porque recoge información del exterior y recoge información del interior de cómo está colocado y de cómo está sistemando entonces esos diferentes captores texturales es el como te comentaba como un ordenador yo recoge información de mis de mis articulaciones de mis de mis receptores misterales toda esa información de los de los centros superiores nosotros también se olvida mucho la parte de la psicoemocional y la parte también de estimular todas esas informaciones llegan al sistema nervioso el sistema nervioso procesa la información y emite una respuesta a través de información es un sistema que es completamente informacional en el momento que nos falla esa información porque los factores están dando una información distinta y coherente que el sistema nervioso tiene que adaptarse entonces ¿a quién le hago caso? a los ojos o los pies? tengo que definir y tengo que hacer animaciones adaptaciones disfunciones que son por todo por cualquier sitio entonces para eso siempre hay que hacer un trabajo pues muy personalizado porque te digo no se puede decir un pie bravo viene de esto o un pie que esté blanco pues hay que hacerme aquello o un pie que parece cabo pues hay que hacer este tratamiento no hay un tratamiento igual que no hay una relación Sí, sí, entiendo que la personalización en este caso te va a orientar al tipo de trabajo que hacer con el paciente y me genera también mucha duda si claro, después de contarme todo esto utilizas aparte obviamente que si tienes contactos por ejemplo con el médico que esté tratando a la persona pues genial por la información que te dé nutricionista entrenador personal y demás pero te sirve o le sueles pedir a estas personas que vienen a tu consulta a lo mejor por ejemplo oye mira si tienes la analítica por ahí o mira si hacemos una bioimpedancia o hacemos cualquier tipo de herramienta clínica ¿te ayudas de otras cosas adyacentes? toda la información siempre aporta cuanto más información más opciones más opciones se me abren y más digamos más hago mi cajita de herramientas y voy mirando a ver qué necesito para esta persona en este momento determinado porque además cada vez que una persona viene a consulta como si fuera una primera visita porque va cambiando porque va cambiando entonces si esa persona pues me viene con una resonancia generalmente o cualquier otra disfunción es muy importante también separar que una cosa son las disfunciones y otra cosa son los daños estructurales o sea cuando yo tengo una disfunción normalmente puedo por lo menos intentar rehabilitar esa disfunción y que todo vuelva a cabeza a su fisiología ¿no? cuando tengo un daño estructural en la disfuncionalista o sea si yo tengo un pie que ha sufrido un traumatismo severo y tiene varias artrodesis pues eso va a estar así o sea por eso que yo intenté moverlo pues el cuerpo se va a tener que adaptarse a la artrodesis a ese daño estructural pero eso no quita que pueda mejorar su intención o sea dentro de que en ese sentido por ejemplo se miraría la parte postular pero habría que mirar también la parte biomecánica y ortopénica si yo tengo que calzar un pie porque por ejemplo yo al trabajar en el hospital también en el pie diabético he trabajado con mis computados un pie en el que me falta medio pie pues en ese medio pie podría hacer lo que merece o sea por una parte tengo que sujetarme para darle ese ese apoyo que te falta y que esa persona digamos tenga esa muleta para poder apoyarse y por otra parte si puedo pues intentar estimular para trabajar a nivel funcional y que no haya problemas añadidos a esa claro entiendo que esto que hablamos es especialmente relevante porque muchas veces las personas que vienen a consulta si no vienen con información de otros profesionales de la salud quizás es muy difícil porque las personas no suelen estar acostumbradas a auto evaluarse a evaluar sus sensaciones entonces es especialmente complicado tener una idea global de qué es lo que le pasa qué es lo que le duele o qué es lo que está notando cuando hay esa falta de información ¿no te pasa a veces en consulta? que se tengan perdidos a ver sí que es verdad que yo las consultas las oriento mucho porque la persona llama para pedir clínica ¿no? ya les ya les pasó un cuestionario que no es lo habitual porque para mí vienen a una consulta de podología en la que piensan que tiene que haber solamente el pie la mecánica del pie o la pesada y sin embargo en el cuestionario pues se encuentran preguntas tan extrañas como si lo entienden entonces ya hay una idea general de salud de esa persona es una análisis que pregunta de todo lo que es la persona en sí pero que cada persona tiene sus variables y esas variables incluyen en todo el conjunto entonces cuando yo recibo un paciente pues tengo una visión un poquito general de cómo está esa persona y luego ya pues digamos que durante la consulta pues se va se va finando más se va llevando más a a nivel de la cuestión sin duda es una herramienta buenísima esa que nos dices de los cuestionarios de la anamnesia y demás porque claro si no te puedes encontrar cualquier cosa claro y aparte que asusta si no avisas claro yo siempre me gusta hablar antes de la visita porque si tú tienes por primera vez a ti te metes todo lo empiezas para correr mejor y de repente el codólogo te empieza a preguntar si los chicos oye te levantas por la noche no importa ¿no? vas a apañar todos los días descansas bien o te has caído una vez de culo o has tenido un shock emocional es como esta persona me está invadiendo además me siento mal porque se está metiendo yo vengo aquí a que me veas los pies a que veas como apoyo ya entonces sí que me gusta pues eso primero hablar con una persona que se va a sentar conmigo que no me conoce y explicarle esto para qué para qué necesito yo esa información para que no es una información que sea gratuita por un poco que llevo sino para poder ayudarte de la mejor manera posible no, yo creo que es importante es importante que se haga esta transición de que también te conozco un poco tu forma de trabajo y también es importante el educar a la persona que viene a tratarse en salud oye que nada de lo que hacemos aquí es por motivos externos a lo profesional yo creo que está muy bien aparte después lo agradecen a mí me pasa también lo agradecen que dicen o es que yo voy a ciertos sitios y hago lo que me dicen y ya está pero es que por ejemplo con Mari Carmen es que me está me está haciendo un análisis mucho más completo y lo agradecen y después eso suma suma bastante quería preguntarte también en relación a la actualidad a todos los problemas que hay en salud y también acercándolo un poco a esta temática qué situaciones crees tú actualmente que impactan en este caso en la salud del pie y que puedan reflejarse en otros lugares las cosas más comunes que te suelen pasar o que suelen venir a consulta de la salud del pie que se reciben en otros lugares pues por ejemplo lo que te comentaba antes un ser tan muy irritado ¿no? que es como si tuviera literalmente una chinchita clavada en la planta del pie pues me puede hacer muchísimas gracias arriba ¿no? especialmente además por mi experiencia suelen hacer muchas adaptaciones a nivel vertical pero por entre medio digamos entre el pie y el cuello normalmente lo desajustan pero lo que te comentaba me interesa la tema la tema al revés porque esa sí que se conoce más o sea la del pie a la cabeza es mucho más bueno la del pie a la lumbar es mucho más conocida que la que puede haber desde arriba hacia abajo entonces por ejemplo en este caso sí que te podría decir pues como te comentaba antes los problemas a nivel viscerales que sí que hacen muchísimas adaptaciones rotacionales ¿vale? sobre todo porque la pelvis tiende a idealizarse cuando hay un problema visceral y cuando no es centrado no es simétrico pues hacer esas adaptaciones rotacionales para mantener eh la zona digamos como menos presionada posible ¿no? ahí tiene mucha influencia sobre todo a nivel de pescazo personal ¿no? y eso sí que me va a hacer pues que los dos pies ya apoyen a simétrico y esa simetría no se mantiene solamente durante la estática o sea no es que tuviese a la persona y de repente veas un pie más volcado que el otro sino que durante la dinámica si yo tengo esa rotación mantenida por ejemplo con el ejemplo de antes para no presionar sobre esa batalla la hidratica por ejemplo me va a mantener esa rotación en dinámica también cuando yo voy a mover la pierna y voy a hacer la fase de balanceo de la marcha esa pierna no va a avanzar igual que la otra con lo cual ya la fase de contacto de apoyo no va a ser tanto igual un pie va a tener mucho más impacto que el otro la adaptación va a ser más rápida la salida va a ser más rápida o sea va a haber una serie de adaptaciones que no tienen que ver directamente con un problema del pie pero que sí que se van a refinar tanto en la estática como en la dinámica en el pie entonces si solamente digamos desde el punto de vista biomecánico nos vamos a perder mucha parte de la información y aquí es donde suele haber muchos tratamientos ortopédicos para la casa igual porque no me han hecho nada porque me las hice una vez y no me resolvieron claro porque el problema no está en el pie entonces no puedo tratar desde el pie un problema que no está en el pie aunque el dolor esté en el pie es como si tuviéramos un cuadro de mando en el coche se nos enciende el piloto del aceite pero no sabemos que es el aceite es una lucecita que no nos han encendido ahí yo no digo que si yo lo que quiero es apagar la lucecita pero si apago la lucecita y no resuelvo el problema me da igual entonces yo apago el dolor del pie pero no resuelvo el problema me saldrá el problema Total totalmente de acuerdo me parece genial esta visión que nos traes también te quería comentar en relación a alguna herramienta base o alguna metodología que tú utilices con tus pacientes que puedas destacarnos que diga vale pues con la mayoría creo que este tipo de ejercicios o este tipo de intervención suele venir suele venir bastante bien para que tomen conciencia con su cuerpo para que lo que sea nos puedes contar alguna cosilla para yo los últimos años he estudiado en las escuelas superiores de postulología a las escuelas de las escuelas de las escuelas y ahí sí que lo que se enseña pues son unos protocolos bastante estrictos vale que nos nos ayudan a afinar bastante los tratamientos y a poder llegar pues bastante precisamente a a la disfunción primordial entonces como te comentaba antes de ejercicios y demás a nivel postular digamos no podría dar muchas pautas porque son totalmente individualizadas pero a nivel la parte de lo que se olvida ya o sea si se olvida la visión global del cuerpo que normalmente se olvida la visión global del ser se olvida ya como si no existiera o sea somos un para la mayoría somos robot robot sin espíritu vale y ya independientemente de que no crea que tenga espíritu que tenga alma que no lo tenga yo al mismo hay una diferencia entre un ser que está vivo y un ser que no está vivo y esa diferencia es lo que nos anima lo que nos mueve entonces lo llamemos como lo llamemos como lo llamemos esa parte es muy importante también para tratar a la persona entonces lo que te digo a nivel postular se trabaja muy bien la parte corporal la parte física se llega muy bien a la disfunción más precisa primordial que hay que tratar en ese momento se afina muy bien el tratamiento pero la parte emocional sí que hay una parte de la postulología que la trata que es la postulología neurosensorial pero como que se le tiene bastante distancia y bastante respeto ¿no? por no meternos ahí y es una parte de las más importantes y ahí lo principal es que la persona conecte con él en un día mismo como le comentabas tú que sí puedo hacer respira ser consciente de que estoy respirando tan simple como eso y de que estoy aquí ahora ser capaz de notar como está mi dedo gordo del pie y de cómo estoy yo en este momento ¿qué nos pasa la mayoría? que no estamos aquí y ahora estamos pensando en lo que nos ha pasado ayer pues fíjate que adelantamiento me he hecho esta mañana que no sé qué que no te voy a votar o madre mía que mañana me tengo que preparar una entrevista para hablar con la vez entonces el hecho de conectar contigo a nivel físico y emocional es simplemente el darte permiso para estar en el aquí tiene la hora y eso con ejercicios de respiración de parma y la madre yoga meditaciones o coherencia cardíaca cualquier ejercicio respiratorio que te ayude a sentirte y a saber dónde estás te vas a hacer qué importante esto que has dicho y qué útil como tú bien nos has explicado justo antes de empezar a lo mejor otro tipo de tratamiento a nivel de de podología o de tal o sea que la persona tenga unos momentos de decir ok no estoy pensando en la lista de la compra de luego estoy aquí y me voy a tratar y mi mente tiene que estar aquí conmigo en mis sensaciones para poder explicárselo al profesional correctamente para que él gracias a mi información pueda orientarme hacia los procesos protocolos o herramientas más adecuadas la verdad me ha encantado la verdad esta visión y luego también para que la persona se empodere de que al final el control lo tiene la propia persona o sea si yo no me hago responsable de mí mismo y estoy fuera de mí todo el rato pues tampoco tiene mucha experiencia evidencia claro si no me siento sí 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 de hecho una de las claves una de las claves y una de las cosas más importantes que muchas veces se olvida en la consulta al paciente da igual tipo que sea la adherencia al trabajo que proponga el profesional y el hecho de que se involucre a la persona es una para mí es clave en la adherencia o sea si me viene una persona y yo no consigo que se involucre con lo que ella está haciendo sé que no va a durar a largo plazo no vamos a solucionar por muy buena que sea mi estrategia por muy buenas que sean mis herramientas entonces me parece fundamental y de hecho me guardo el consejo para mí y voy a intentar dar una vuelta a ver cómo lo aplico yo que me ha venido súper bien y recogiendo lo que me has dicho al principio de la entrevista de que eras inquieta también me gusta preguntarle a las personas que pasan por aquí es que si han visto últimamente alguna lectura o alguna información nueva dentro de la temática que les haya gustado o que hayan dicho wow esto es buenísimo y tengo que contarlo pues mira hace poquito he descubierto un libro que se llama El medio vago sin poder sanador del autor es también y la verdad es que llevo poquito leído tampoco lo explica mucho pero de momento me está encantando porque es un libro que se basa en la teoría por el cual y lo que hace es una relación neurofisiológica y psicofisiológica de todo lo que hemos estado hablando sobre todo además que es un nervio que se encuentra muchísimo en la infección ahora desde que empezó todo el tema este de la pandemia yo creo que en las infecciones lo que estoy encontrando son a nivel de todas las personas completamente bloqueadas es como si de hecho algunos te lo dicen como si estuvieran en un nudo en el pecho no pueden respirar lo que hicimos no pueden coger y sobre todo soltar que es lo que más cuesta y además a nivel gramial me encuentro en la zona pariental derecha ardiendo en comparación con el cuerpo y esto todo va a estar relacionado con el medio vago a través del origen y van a tener la misma dirección pues apuntamos apuntados todos el nombre del libro de hecho toda la información que nos des aquí en esta entrevista la dejamos siempre en la descripción por si los que nos están escuchando quieren mirarlo lo pondremos y para finalizar me gustaría que nos comentases dónde te puede encontrar todo el mundo que escuche esta entrevista dónde puede encontrar a Mari Carmen Revero como profesional o tus redes sociales o proyectos que tenga pues yo trabajo ahora en un proyecto clínica que es en la calle Ganada lo podéis encontrar en clínicas enero.com y a partir del mes que viene ya un minuto voy a empezar también a colaborar a trabajar en la calle del 79 en Madrid además es un proyecto muy disciplinado super bonito así que de todas formas como antes lo pondremos todo en la descripción para que la gente tenga un acceso rápido y nada quiero decirte que me ha encantado me ha encantado conocerte creo que has enviado mensajes muy de verdad muy importante tanto para profesionales como para personas que escuchen esta entrevista ha aportado muchísimo valor y yo estoy encantado darte otra vez las gracias porque has hecho un huequillo para hablar con nosotros y nada que sin duda por parte de la escuela ojalá nos volvamos a encontrar en el camino pues muy pronto si quieres comentar alguna otra cosilla más antes de despedirnos pues darte las gracias por dentro un hueco para poder hablar contigo que igualmente ha sido un placer y encantado si quieres podemos volver a colaborar pues genial Mari Carmen que tengas un gran día y seguramente pues estemos en contacto Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy